Hola que tal chicos, pues bueno, este es el segundo video que realizo porque el primero creo que no se guardó pero bueno, seleccionamos otra fotografía bien, tiene mucho que no hago este tipo de videos en el cual les enseño como editar una fotografía algún efecto, etc más que nada dediqué este canal para subir mi trabajo que he hecho como fotógrafo y así poder mostrarse a los clientes pero bueno, quiero levantar este canal, quiero subir videos relacionados a la fotografía la edición, postproducción de video, etc todo lo que conlleva a ese aspecto ahora, vamos a enseñarle como editar esta fotografía así es como ustedes la ven, así es como la tomé desde la cámara la cámara que uso es una Canon T3 es una cámara no tan vieja, pero tampoco es muy reciente pero aún así toma muy buenas fotos ahora, el lente que yo usé, me parece que fue un 85 milímetros o 24 no recuerdo exactamente creo que fue el 80, creo que es 80, 80 milímetros pero bueno bueno, les voy a enseñar, vamos a corregir como vamos a hacer esta fotografía y para ello, pues bueno voy a arrastrar la fotografía original que tengo aquí para mostrarle lo que vamos a andar moviendo tengo la opción de Camera Raw por defecto que cuando abro una fotografía, pues ya me abre precisamente esta opción en el cual yo voy a poder modificar aquí todas las opciones que me brinda y bueno, voy a empezar en la ventanita que dice básico vamos a corregir aquí un poquito más de exposición le vamos a dar yo le voy a dar un un 20 más 20 de exposición más 0.20 porque si le ponemos tal cual 20 nos va a dar muchísimo entonces lo que no queremos inclusive marca error si ya lo sé ya sé que tengo aquí un error pero bueno se lo dejo en 0.20 contraste ya le voy a aumentar un contraste como de igual un 20 un 25 de contraste como podemos ver ya se va a notar un poco la diferencia iluminaciones le voy a bajar yo creo que un poquito como un menos 15 no, menos 10 no queremos tanto sombras pues bueno aquí también es cuestión de jugar si queremos que sean muy marcadas las sombras o nada absolutamente nada de sombras pero pues eso le quita le quita lo divertido a la autografía entonces yo le voy a dar un menos 30 de sombras blancos igual lo voy a dejar ahí porque no le quiero mover nada me parece que está perfectamente y los negros los podemos ser más marcados o un poco más sutiles igual yo lo voy a dejar en 0 ahora sí aquí viene la parte divertida en textura me parece que le voy a dar un 50 de textura y un 20 de claridad como puedes ver la diferencia se le pueden se le marcan perdón más las pequeñas imperfecciones y toda la textura de la piel entonces ahorita vamos a enseñarles cómo corregir esto pero yo creo que si le voy a bajar en textura a un 20 también me parece no muy marcado muy bien vamos a ir a la sección donde dice ajustes de HSL en la ventana saturación lo que voy a hacer es darle más color que se vea más vivo ese árbol que está de fondo quiero que sea más llamativo ese color verde entonces nos vamos a los colores que dice verdes aquí le podemos igual es jugar un poco si le queremos quitar todo el color verde o si le queremos quitar también el color amarillo que creo que no hay mucho cambio pero bueno yo no quiero eso yo quiero aumentar la intensidad del verde entonces yo le voy a dar un 70% aguamarinas creo que no hay mucho aquí que mover más que los árboles de aquí de atrás de fondo entonces también le voy a dar un 50% y de azul creo que sí alcanzamos a ver un poco de azul sobre el cabello sobre atrás los edificios el vestido pero bueno yo lo voy a dejar en ceros como estaba rojos vamos a darle un poquito más de intensidad a ese rojo de los labios le voy a dar un 20% nada más no es mucho es algo muy sutil la ventanita de al lado que dice luminancia igual vamos a ver que le podemos corregir aquí le podemos aumentar que sea la claridad o un poco más oscuro ese verde pero yo creo que le voy a aumentar un poquito la claridad a un 25% nada más y es todo lo que le vamos a mover ahora le damos aquí en la ventanita que es como una Y que dice alterna entre las vistas de antes y después o la tecla Q y como podemos ver aquí está la foto original y esta es la foto que ya estamos ahorita editando aquí también podemos ver que aquí divide la imagen a la mitad para poder apreciar la diferencia aquí también igual la mitad pero en horizontal y bueno le vamos a dar en aceptar eso nada más es para que vean cómo va quedando la imagen ahora creo que la imagen me la va a abrir un poquito más chica así exactamente ya nada más le voy a dar en la esquina jalar y ya está esto no altera para nada la imagen no se hace en pixeles ni nada como podemos ver el antes y el después se ve exactamente igual nada más que pues ya con las correcciones de color muy bien ahora lo que vamos a hacer aquí es precisamente vamos a corregir todas las imperfecciones que tiene en la piel nuestra modelo que por cierto nuestro modelo del día de hoy es Leticia voy a dejar aquí en la descripción su cuenta de Instagram para que vayan y la sigan y también por aquí en alguna parte de la ventana va a aparecer su cuenta para que vayan y precisamente le den like a esta foto si la llegan a ver y si no pues busquen alguna foto que sea parecida a esta que ya habré tomado y también denle like de favor también síganla de favor que es nueva chica en cuestión del modelaje entonces vamos a apoyarla para que se dé a conocer más muy bien con la tecla J vamos a seleccionar la herramienta que se llama herramienta pincel corrector puntual que vamos a hacer con esto bueno pues vamos a modificar el tamaño de acorde a lo que vamos a corregir en este caso vamos a eliminar las imperfecciones que tiene aquí sobre el cachete vamos a dar a base de puros clics vamos a eliminar cada una de ellas todo lo que encontremos en la piel igual estoy pensando dejarles esta fotografía para que la descarguen y puedan practicar con ella obviamente denme mis créditos si la van a subir a Instagram o Facebook pues etiquetenme quiero ver sus resultados no hay ningún problema y también etiqueten a la modelo de favor es todo lo que pedimos muy bien como esos son lunares vamos a dejarlos así tal cual porque ella es parte de ella es parte de su piel al menos que digamos que a ella no les guste mucho los lunares se los eliminamos pero bueno yo nada más voy a limitarme a corregir esas manchas de la piel esas pequeñas imperfecciones algún no sé algún piquete que tenga por ahí de algún mosco etcétera ¿no? un raspón un rasguño todo eso aplica para esto que estamos realizando inclusive creo que podemos ver en el vestido tiene un poco de brillitos también se los vamos a eliminar esto no sé si es parte del vestido o es parte del maquillaje que pusieron aquí en la cara porque inclusive en la frente le llegué a borrar algunos que tenía por ahí y también creo que aquí tiene aquí por aquí se ve el cuello creo que por el pecho no se ve tanto pero bueno esta manchita que es de la vacuna que nosotros nos ponen de niño creo que nada más es en México porque creo que en Estados Unidos no se aplica no tengo idea no me hagan caso son teorías conspirativas también se la eliminamos para que sea más agradable la vista creo que se me está pasando algo por ahí algún que otro imperfección algún lunarcito por ahí no se luego uno no sabe si son si son lunares si es un granito bueno eso si se ve que son lunares pero algunos pequeños puntitos por aquí por ejemplo aquí esta cosita que se ve no sabemos bien si es lunar si es imperfección no se entonces es cuestión de estar atento a toda la parte de la piel no solamente a la cara sino también a los brazos a todo lo que llegamos a ver a las orejas bueno en esta foto no se ve pero en algunas que ustedes tengan algunas que ustedes tomen sean muy detallistas en ese aspecto tienen que tener un buen ojo para esas cositas pero bueno creo que por aquí ya hemos acabado ahora le voy a dar un poquito más de enfoque para eso le voy a filtro enfocar perdón máscara de enfoque y yo le voy a dar una cantidad perdón de 100% como podemos ver aquí si se ve la diferencia si damos pequeños clics en la ventanita de previsualizar si se ve podemos aumentar hasta 200 pero creo que es muy exagerado entonces nada más le voy a dar a un perdón a un 150 nada más damos ok igual vamos a ver el antes y el después bastante diferencia pero aún no terminamos de editar esta fotografía porque vamos a darle un poco más de suavidad a la piel vamos a hacer un poco más suave aunque sea terza para eso vamos a dar control j para duplicar esta capa o simplemente agarramos la fotografía la arrastramos a esta pequeña recuadro que está aquí abajo que dice crear una nueva crear una capa nueva perdón la arrastramos soltamos y se hace nuestra copia pero bueno yo me acomodo con control j nos vamos aquí arriba en modo de fusión está por defecto normal nosotros le vamos a poner la opción superponer vamos a alejar un poquito más la foto así nos vamos a filtro opción otro y hasta abajo dice paso alto damos clic le vamos a dejar un radio de 10.0 pixeles damos ok ahora vamos a dar control y para invertir la capa ahora lo que vamos a presionar es alt dejamos presionado mientras nos vamos a esta pequeña ventanita que dice añadir máscara de capa entonces dejamos presionado alt y le damos clic y se nos crea una nueva capa del lado derecho de color negro ahora es importante que ustedes tengan por defecto el color blanco en el modo frontal seleccionamos la herramienta pincel o con la tecla B con el comando B perdón es que yo me acomodo más con con las teclas con los comandos pero bueno si ustedes saben háganlo y si no pues aquí se los vamos diciendo ahora vamos a hacer zoom sobre la piel lo que vamos a hacer es con la herramienta pincel vamos a igual modificar el tamaño conforme a lo que vamos a a pasar el pincel por ejemplo aquí es esta área es más grande el pincel y aquí es más pequeño para abarcar lo que viene siendo lo del párpado así que aquí vamos a disminuir el tamaño y así vamos a pasar el pincel por toda la cara toda la cara todo el brazo todo lo que viene siendo la piel el cuello todo parte de aquí de la espalda todo no vamos a tocar para nada lo que viene siendo las fosas nasales ni los ojos esto que vemos aquí como dorado del párpado no arribita así abajo en los labios tampoco vamos a tocar nada igual collar cadena nada nada más piel y bueno vamos a pasar el pincel y como ustedes pueden darse cuenta se empieza a notar que la piel se va haciendo un poquito más como difuminada si ustedes ven el efecto que está muy muy fuerte no se preocupen ahorita vamos a corregir eso lo importante ahorita es hacer todo esto vamos a pasar el pincel por toda la zona de la cara hay otro método más preciso que es a base de puntos con la herramienta pluma pero yo creo que eso lo vamos a dejar para otro futuro video esto lo estamos haciendo como del método más rápido y práctico que podemos utilizar aquí en photoshop y de todas maneras el resultado queda bastante bien entonces voy a adelantar el video voy a hacerlo en cámara rápida para que no ustedes no tengan que estar esperando que vea todo esto y ahorita los vemos pues muy bien ya que hemos terminado de aplicar todo el pincel por toda la zona de la piel lo que vamos a hacer es a disminuir un poco ese efecto para eso nos vamos a opacidad y yo le voy a dar como por un 60% de opacidad o un 70 un 70 me parece mejor deshabilitamos el ojito de la visibilidad perdón de la visibilidad de esta capa para que podamos ver el antes y el después muy bien ahora lo que vamos a hacer es vamos a dejar un poquito la foto muy bien si ustedes quieren todavía agregarle un poco más de efecto sobre la fotografía a lo mejor un poco más de contraste un poco más de luz no sé pues bueno nos podemos ir aquí esta ventana y podemos moverle en niveles curvas exposición brillo y contraste tona saturación etcétera eso ya depende de ustedes de cada quien yo por lo pronto así me gusta la foto como está aquí arriba todo esto que ustedes ven aquí son pequeñas capas que ya tengo son degradados también yo creo que eso se lo dejamos para otro video pero yo le voy a agregar un poco más de curva todo esto que está aquí ya lo tengo previamente establecido nada más para quitar poner aumentar la opacidad o disminuirla depende de lo que yo quiera realizar entonces yo le quiero dar un poco más de voy a aplicar unos degradados que estoy viendo cuál es no me acuerdo me parece que es este y este nada más es este es como un poco más de contraste y bueno creo que ya hemos terminado vamos a ver la diferencia con la original y con la edición como pueden ver si se ve bastante la diferencia en tono en cuestión del tono del árbol los colores la piel y bueno pues yo creo que hemos terminado por el video de hoy espero que les haya gustado que les sirva este pequeño tutorial poco a poco voy a retomar mi paso sé que es un efecto bastante simple y creo que ya tengo un video muy viejito de este efecto precisamente pero bueno vamos a retomar este paso poco a poco vamos a andar mostrando diferentes segmentos aquí en el canal como por ejemplo dos modelos digo perdón dos fotógrafos una modelo en el que precisamente dos compañeros fotógrafos vamos a realizar una sesión fotográfica a una sola modelo y vamos a comparar las configuraciones que usa cada quien en su cámara la edición la exposición los planos poses etcétera siento que va a ser algo muy divertido algo muy entretenido también pienso hacer como que el detrás de la sesión de como preparamos el lugar la locación el maquillaje peinado etcétera todo lo que conlleva una sesión yo creo que lo vamos también a grabar para poder compartirlo con ustedes y pues bueno si les ha gustado este video chicos denle manita arriba suscríbanse al canal activen las notificaciones dejen su comentario y pues bueno cualquier otra cosa que nos quieran recomendar sugerir pues es bienvenido no me queda más que decir que gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima no me queda más que decir